Apreciados amigos y amigas, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Es una bendición vivir, una bendición existir. Cuando abres tu ser al nuevo día, a la nueva experiencia, lo primero que haces es que te hagas con esa regala de la vida. Cuando tú la tiras, quieres decir que estás asumiendo la vida. ¿Cómo es importante cuando en las mañanas salimos, hacemos deporte, tomamos conciencia, agradecemos el cuerpo, le damos un ratito de salud, los ejercicios, todo esto. Esto es desintoxicación, esto es limpiarme, qué sé yo, de caminar, de montar bicicleta, regresar, bañarte, arreglarte y empezar tu jornada. ¡Cómo es que es delicioso! Todo tu organismo como tal se oxigena, tus músculos se renuevan. Bueno, si tienes dolencias se pasan. Es el sentido de oxigenar la vida, oxigenar de tu vida. Tienes que hacerlo permanentemente. Tienes que aprender a limpiar, a limpiar de toxinas. Las toxinas las vas teniendo todo a través de los alimentos, a través del ambiente, a través de tantas cosas, de tantas cosas que están en el medio. Las toxinas son propias muchas veces de la misma realidad. Sales y encuentras con el smog, te encuentras con tantas circunstancias que finalmente se van convirtiendo como en un lastre, como en un peso. Por eso en el día, qué rico es. Uno muchas veces llega a bañarse hasta el día, tres veces al día, dependiendo del pluma donde te encuentras. De pronto los que están, vas en un clima caliente, ya sienten en... Y cómo es de delicioso bañarse, refrescarse varias veces. Porque uno se libera de toxinas. Pero cómo es de delicioso oxigenarse también, retirarse, comenzar a limpiar. Esta es una actitud importante, respirar, limpiarse. Respirarla. Respirar eso. Estoy limpiando, estoy entrando a limpiar dimensiones de mi mente. Estoy entrando a limpiar mi mente. ¿Cuántas veces mi mente está saturada de cosas que no me sirven absolutamente para nada? Cosas que vienen, malos recuerdos, malos pensamientos, ideas. Bueno, tanto, tanto, tanto que hay gente que ha terminado precisamente con... Hasta con tics, con cantidad de cosas, porque su mente misma se satura con derrames, con situaciones mucho más delicadas. Se da cuenta en el diálogo familiar, tuvimos una pelea familiar y de ahí salió mi mamá para el hospital, o mi papá. Padre, peleé con mis hijos, me ofusqué y se me fueron las luces. Se contamina el ser humano. Llega un momento en que hasta pierde su funcionalidad vital. Hay que aprender a desintoxicar la mente, desintoxicar el corazón. ¿Cuántos sentimientos malos tienes en el día? ¿Cuántas experiencias negativas tienes en el día? Hay que desintoxicar el corazón. Y la única manera de hacerlo es precisamente sacándolo que no le sirve, limpiándolo. Limpieza personal, de sentirme. Como es de rico cuando uno se baña y decir, estoy limpio. Qué lindas son las almas que son así transparentes. Porque son estas almas que, aunque pasen cosas malas en la vida, aunque estén amenazadas y afectadas por tantas cosas, conservan esa actitud fresca. Un ser humano fresco. Un ser humano que sonríe, que sabe sonreír, que sabe confiar, que es alegre, que es espontáneo, que tiene toda esta experiencia tan bella. Eso es fruto de la liberación del corazón, de la sanación del corazón. Y eso lo necesitamos absolutamente todos. Tener esa limpieza implica no tener conflicto interior, no tener choque interior, no tener ese drama interior que me está acabando, que me está matando. Es aprender a sacarlo. Bueno, son actitudes de vida. Mire que con ello vamos aprendiendo, poco a poco. Estamos aprendiendo a desocupar nuestra casa, a limpiar. Tu casa muchas veces se va saturando de cantidades de cosas y dicen que sucio es lo que no está en su lugar. Recuerda la expresión. Sucio es lo que no está en su lugar. Esto está desordenado. Está sucio. Aunque no sean basura, las ponen en su lugar y dicen, ah, ahora está limpio. Hay cosas en ti que no están en su lugar. Pon cada cosa en su lugar. Y verás como lo uno no choca con lo otro. Teniendo orden en tu casa. Cuando tienes orden en tu casa, te sientes mejor. Caminas por cualquier lugar. Pero hay gente que satura su casa de cosas. Satura. Uno se da cuenta porque va viendo cómo procede la gente. La gente generalmente no usa los garajes. Abren los garajes y hay cantidad de cosas. Saturadas. En nuestros países más latinos, el cuarto de las cosas usadas son lugares saturados hasta de polpo, de alimañas, de cantidad de cosas. Y hasta miedo nos da entrar en ellos. Así se nos va. Y se nos va complicando y se nos va poniendo un lugar cerrado e inaccesible que nos limita poder encontrar algo bueno.